...un público entregado ha llenado el auditorio del Teatro Cursal... ...para disfrutar del concierto de Vivaldi a Don Quijote... ...de la banda Orquesta Joven Ciudad de Melilla... ...para una presentación ante un público de todas las edades... ...qué mejor manera que optar por un repertorio conocido por la audiencia... ...y a la par original... ...lo que se puso sobre el escenario... ...fue la esencia de los clásicos tradicionales... ...pero también contemporáneos... ...las melodías de los grandes como Vivaldi y Cole Porter... ...arrancaron los primeros aplausos de un público... ...que se entregó con ganas a los instrumentistas de la orquesta... ...y es que, para ser tan jóvenes... ...dejaron el listón sonoro bien alto. ...telefín y carlos... ...un público, digamos, es tan jóvenes... ...es que se han venido en contra del mundo. ...es que se han venido en contra del mundo. Gracias por ver el video.